acabo de ir a comprar los pañales para mi bebé el nombre de la pañalera que no tiene ni idea que nosotros juntamos firmas contra la bancarización obligatoria me cuenta que estaba re caliente porque tenía que ver tuvo que renovar el aparato del post de Scantech la marca la casa Scantech dice que solamente le duró apenas tres años y que se lo dieron usado ahora se le rompió o no le hacía problema cada vez que pasaba la tarjetita tuvo que obligadamente conseguir otro bien el nuevo aparato 12 palos y pico arriba de 12 mil pesos Scantech no acepta tarjeta así que lo tuvo que hacer contado